Ahora es momento, como les decíamos, de charlar con Marianela Morena. Ella es de armaturga y directora escénica de la obra Gurisa, que se estará presentando el próximo 21 de marzo, a las 20 horas, en la sala Zabala Muniz. Así que les decimos que las entradas ya están a la venta en Ticantel. Eso es importantísimo, que la gente vaya con tiempo a adquirir las entradas. Marianela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Morina. Marianela Morena. Y yo dije, bueno, yo soy muy... Bueno, me cambian todo el tiempo. Ah, no, no, solamente sentirme. Pasa, pasa. Marianela, bienvenida, un placer que nos acompañe. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor, para contarnos un poco sobre esta obra Gurisa, ni más ni menos. Sí, sí, bueno, es un proyecto musical que involucra, que tiene como diferentes tratamientos con el texto, tiene una parte periodística, trata sobre las violencias, o sea, es el no, se llama musical sobre el no, sobre todos los no, sobre todas las violencias que vivimos las mujeres, adolescentes, jóvenes, de diferentes edades. Gurisa tiene que ver también con, todas crecemos, pero seguimos siendo gurisas, o en algún momento de nuestras vidas, también cuando fuimos gurisas, vivimos determinadas cosas que luego no pudimos manejar o controlar, entonces tiene que ver con eso. Y está planteado desde lo periodístico, hay un bloque que es periodístico, a partir de noticias... ¿Qué fueron sucediendo? Claro, noticias de diferentes lugares del mundo, sobre ataques a mujeres, ya sea de abuso, acoso, violación. Hay otro bloque que es ficción, y hay otro bloque que para mí es como el más importante, y creo que hace la diferencia en este espectáculo, que es testimonial, sobre las músicas, las mujeres músicas de la banda municipal, las mujeres músicas, las intérpretes que cuentan, hicimos encuentros con ellas y nos contaron situaciones de incomodidad, de abuso, de violencia que sufrieron en el ámbito laboral, dentro mismo, ya sea en la banda con sus compañeros o diferentes vínculos, un director, un profesor, un maestro, un administrativo, y me parece que hace como la gran diferencia cuando las voces son las voces de quienes vivieron la situación. Porque es contado en primera persona. Sí, a pesar de que no son actrices, se animaron y lo van a contar. Hay un momento del espectáculo donde ellas van a dejar su instrumento y van a utilizar el instrumento de la palabra para contar estos relatos. Entonces, es un espectáculo diferente, diferente, nunca dice nada, pero bueno, diverso. Porque además tiene distintos bloques, como nos estabas contando. Claro, que atraviesa o que tiene diferentes perspectivas, ya sea contado desde, como te digo, desde lo periodístico, que se toman diferentes datos de diferentes prensas, de diferentes partes del mundo, de Uruguay, de Argentina, de España, estoy pensando así en voz alta, de diferentes casos que han sido muy mediáticos, de alto impacto, muchos son conocidos por las personas. Luego hay una ficción, que la escribí yo, que tiene que ver con estas resonancias, de cómo nos impacta, qué nos pasa, como un tratamiento más de la interioridad, de esas violencias, cómo nos repercuten, cómo nos generan, o qué traumas, o desde el trauma algo más grande, algo más pequeño, o cómo nos relacionamos luego, después de haber sufrido eso. Bueno, ahí hay una ficción. Y luego están los testimonios. Y todos estos bloques son sostenidos, y sostenidos dramáticamente, escénicamente, con lo musical. Por eso hablamos que es un musical. Es un musical, sí. Un musical que tiene que ver con estos contenidos que estoy contando, donde aparece también la canción, aparecen unas canciones también que han sido hits en otros momentos, como una famosa de Cacho Castaña, es Que si te agarro con otro te mato. Hay una también de Cita Rosa y Azuquita pa'l café. Creo que son las tres canciones, así como también muy conocidas. Y que también tienen injerencia dentro del espectáculo y de la trama de la cual se está hablando. Sí, que tiene que ver con la violencia. Pero qué bueno también podermos mostrarlo, porque quizás hay veces que no nos damos cuenta. Sí, claro, Monatán. ¿No? Pasó también, o está pasando, veníamos conversando con Carlos. Estamos viendo imágenes de los mensajes. ¿Cómo tenemos naturalizados, o naturalizadas, o tanto el sistema cultural, el sistema en el cual en la sociedad hemos incorporado determinadas formas de convivencia, desde los piropos, desde la mirada, desde cómo te relacionás con una compañera, desde el comentario de entraste porque estás buena, o darte vuelta a mirarle cómo se va, cómo viene y cómo se va, el escaneo sobre un cuerpo. Bueno, hay un montón de situaciones que tienen que ver con las vivencias que hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo y que en determinados momentos estaba muy naturalizado. Claro, exacto. Hasta en la música, que era como lo que estábamos hablando. Y hasta en cualquier ámbito laboral, porque son personas. Hay hombres y mujeres que se están relacionando bajo un sistema cultural y un sistema social y en el ámbito laboral, donde aparece un ámbito familiar, en el ámbito laboral, donde estás compartiendo... Donde hay formas de compartir, ahí es donde más aparece. Y bueno, y eso de cómo me miró, cómo me dejó de mirar, cómo me insinuó determinada cosa, o se burló porque soy mujer, o los comentarios sexistas de, bueno, esta está buena, o la que te tocó al lado, a mí no me gusta tanto. Bueno, eso que nosotros lo hemos incorporado como algo... Como algo como... Sí, bueno, eso va a aparecer en un momento. Y nos va a dar un cachetazo a la realidad, ¿no? Nada que nunca haya... No, pero para la reflexión, digo. Bueno, para la reflexión y creo que también para ponerlo en un ámbito escénico, en un ámbito artístico, porque a veces pasa que decís, bueno, hago algo de denuncia, pero es una denuncia que pasa en otro lado, entonces a mí no me incomoda, no me molesta. El asunto cuando la denuncia es tuya, se pertenece, te corresponde y que te implica hacerte cargo luego con eso. De lo que estás diciendo. Bueno, ¿y ahora qué hago después? Pues está bien, lo ponemos en el escenario, lo compartimos, tiene música, y bueno, y ahora es que, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo mirar para el costado, decir, bueno... No, incluso para el espectador, que de hecho... Para todos, y para todas, y para todes, o sea... Para todos, exacto, para todos. Acá no hay nadie que diga, bueno, yo no tengo nada que ver. No, 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 eso... Nos implica, digo, me incluyo, ¿no? Sin duda, pero por eso lo hablamos desde el lugar de cada uno de nosotros. Sí, y creo que el camino es la honestidad. El camino es decir, bueno, yo puedo con esto y con esto no puedo. O sea, es como... Es una postura. Y me quedo con esa frase que me gustó, el camino es la honestidad, ser honesto con uno mismo. Bueno, recordarles entonces que, como bien decía Marianela, la posibilidad de ver este Gurisa va a ser el próximo 21 de marzo, a las 20 horas, en la sala Zabala Muniz, en el Teatro Solís. Y de hecho, los invitamos, como decíamos al inicio de la nota, a que saquen sus entradas en Piquiantel. Marianela, muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos. Un placer. Igualmente. Todos a ir a ver Gurisa, sin duda alguna, y a quedarnos con la honestidad. Gracias, Marianela. No, por favor.